Sin bling bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Sin bling bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pal piso Sin bling bling, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Sin bling bling, no hay paraíso Money, money, money pa'l American Dream I like hangin' out in my red Lamborghini Me gusta el bling bling, I'm a girl in bikini Yo soy VIP, yo no soy Innie Winnie Every time I bet, I'm the one who's winning Money, 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 pa' tenerla más bella Money, 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 pa' volverla una estrella Money, 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 pa' jañar limosín Money, 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 pa' dejar porque el fin Aquí lo que manda es el gash Todo el mundo te tira los flashes Con billetes no existe algo feo Ojalá baby te vuelve Romeo Sin bling bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Sin bling bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pal piso Sin bling bling, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Sin bling bling, no hay paraíso Money, 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 pa' el american dream Everybody's jumping like malabarista Every girl for money es contorsionista Con el photoshop todos son ilusionistas Everybody's gambling dancing en la pista Money, 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 porque el billete es el king Money, 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 y quiero hacerte mi queen Money, 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 porque el cielo lo quiso Money, 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 aquí es del paraíso Aquí lo que manda es el gash Todo el mundo te tira los flashes Con billetes no existe el rofeo Ojalá baby te vuelve Romeo Sin bling bling, no hay paraíso 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 You knowณ I like hanging out in my red Lamborghini Me gusta bling bling, I'm a girl in bikini Yo soy VIP, yo no soy any weyny Every time I bet, I'm the one who's winning Love my life, love my giving home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!